ah en la calle mi gente aquí es Dressy traiendo un pequeño like comentario jugando este voy a estar jugando de house door esto es una página y de un website que se llama game set anyway ayer iba a subir un video pero no subí porque me compre de Warsi y el jueguito está bueno estoy tan motivado que el primer día que me lo compré y me lo acosté como a las 4 de la mañana jugándolo y pues uno vacila en ese juego ah ahí anda el Stamper no voy a quipiar el micro no he sido no, no va a subir ok, para la tabla entra quita la oreja Ahora estoy dentro de la casa. Una foto. Puedo sentir algo extraño en esta casa. Empecé a sentirlo desde el primer día que vine a trabajar como una enfermera. Tengo tanto miedo. Pienso que tengo que cuidarme. Ok. Ok. Ok, boss. Ok. 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 ¿Qué carajo es eso? Tenemos la llorona No ¿Qué carajo es la sangre? ¿Qué carajo es la sangre? ¿Qué carajo es la sangre? ¿Puedo hacer un diálogo? ¿Qué carajo es la sangre? ¡Oh quién es eso! ¿Qué alcohol, braja? ¿Qué caso de con droga? Ladders, years of birth aquí A veces ella hablaba sola, se reía por la noche y a veces ella llamaba a alguien, ok. ¡Ah! ¿Qué carajo es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y ah 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 a a ah a ah ah este juego me tiene ya bonita Nicolamari va a sofrir la docta en diciembre 24 Y hoy estamos a 24 Ok Y hoy estamos a 24 Yo no quiero buscarte cabrón Vamos a salir de aquí Vámonos por este grado de aquí Play with me, fuck no Vámonos por carajo Vámonos Y yo apenas puedo ver algo Vámonos por carajo Vámonos por carajo Vámonos por carajo Vámonos por carajo es malo pero dejó la ok, el número 5 menos 147 que más la que hay y 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